¡Muchas gracias! ¡Veamos al canal de SerGamerNo! Y hoy salimos aquí con un nuevo vídeo de USL Efectivamente, hoy vamos a ver El gameplay de USL Para quien no sepa de qué es este juego Pues es una beta abierta, ¿vale? De momento, de los creadores de SoCermine. Bueno, tenéis en el link De la descripción o en tarjetas En cualquier sitio o en el canal Un vídeo que pone beta abierta Y ahí explico todo el juego bien Aparte de que cada vez voy a ir haciendo También más vídeos. Así que pues nada Dejen un like, suscribiros Para más USL y vamos A ver, obviamente, sobres ¿No? Yo creo que siempre antes De cada vídeo, bueno, al principio de cada vídeo Vamos a abrir unos sobres, ¿no? ¿Por qué? Porque os lo merecéis A ver si toca algo interesante Hombre, en los de bronce no va a tocar nada, ¿no? Porque no suele tocar nada. Vamos a ver, de hecho Lo esquipeamos Y me vuelve a tocar un portero nuevo. Oye Estoy cansado de que me tomen porteros Que no me sirven para nada, de verdad Vamos a ver el siguiente. Ahí tenemos El dinerito y Rabiot Bueno, no está mal. Vamos a actualizar nuestro equipo Ahí está. Así que pues bueno Con equipo actualizado vamos a buscar rival En la novena división Y bueno, todos los truquitos y todo Del gameplay y tal Ya lo comentaré También tengo que comentar muchas cosas más Por ejemplo, los puntitos de arriba a la derecha Que aparecen en azul. Los tengo que comentar ¿Qué pasa a final de cada temporada? Lo tengo que comentar ¿El paso de batalla? Lo tengo que comentar ¿Lo de los clanes cuando salga? Lo tengo que comentar ¿Si van a haber eventos para que no sea un juego aburrido Dentro de unos días? Lo tengo que comentar Tengo que comentar muchas cosas Lo que tienen planeado y de todo Así que pues bueno, todo a su debido tiempo Cuando me dejen decirlo Y si es que hay información de lo que vosotros queréis Luego también me han dicho que Están recibiendo muchos comentarios De que pasa que en el gameplay No se puede defender Queremos que se pueda defender Así que pues bueno A lo mejor desarrollan algo Para que podamos defender bien ¿No? Puede ser que sí Puede ser que no, la verdad Así que pues nada Vamos a jugar los partidos Os voy a ir comentando un poquito del gameplay Que bueno, todos los partidos De momento Suelen ser de día ¿Vale? Suelen ser de día Y hay tres opciones La primera es avanzar La segunda es pues trazar una línea Por aquí, ahí está Y la cuarta O sea, y la tercera es Darle al botón de cada jugador ¿No? En plan de si El circulito del jugador Por ejemplo Le acabo de dar al circulito del jugador Lo habéis visto ¿No? Pues entonces El balón iría exclusivamente a ese jugador Hay veces que Viene bien eso Para no tener que hacer la línea Y a lo mejor No la trazas del todo bien Así que Casi mejor Si quieres jugarlo Con el jugador Que tú quieres dar el pase Cien por cien Pues le das a ese Y poco más Luego Un truquito Un truquito Que vamos a ver a continuación Si es que Claro Si es que no me marca Efectivamente Me marca con Muniain De cincuenta y no de devaloración Pues ya estaría ¿No? Pues ya estaría En fin Un truquito ¿Vale? Por ejemplo A ver Aquí por ejemplo Si que tengo que trazar una línea Bueno No sé si la he trazado o no Es que hay veces Que se me complica Porque como estoy grabando El teléfono va un poco más lento Y hay veces que se me complica Un poco La verdad A ver Aquí si avanzo Me la quitarán ¿No? Mira pues con suerte No me la han quitado Oye Abraham va un poquito chetado Sinceramente Abraham va Un poquito Bastante chetado En este videogame Por cierto Del anterior vídeo a este Me cambió el escudo Y la equipación También me quería cambiar Lo de arriba a la izquierda De bueno Que aparece el loguito Del social matter wars Pero al final He decidido dejarlo La verdad El tema del tiempo Algo importante Parece que avanza rápido Pero realmente Suelen haber bastantes ocasiones Dependiendo también El rival ¿Vale? O sea A ver Yo creo que ahora mismo Si que estoy jugando Contra un rival De verdad Porque Bueno Se nota cuando son bots Oye de verdad Hay veces que Quiero trazar una línea Y se complica Se complica El trazar una línea Cuando estoy grabando Se complica un poco Porque además Estoy grabando De una forma Que no cojo del todo Bien el móvil Entonces El tema de defender Es un poco complicadillo El tema de defender Es un poco complicadillo Porque claro Ahí Abraham Me perdió el balón Y no sé Si tenía un defensa Mejor o peor También tiene que ver Mucho la formación Porque los jugadores Se van a quedar Muchas veces Por ejemplo Messi está en banda derecha De RB Creo que No RB Es lateral En fin Que está de medio derecho Y al estar Uy eso no ha sido falta Vaya robo Hacia mi rival Al estar de medio derecho No suele subir mucho Entonces Si yo le tiro el balón Por aquí Largo Bueno hay veces Que pasan esas cosas Es beta abierta Si yo le tiro por aquí El balón largo Hay veces también Que tengo que pasarla Hacia abajo Y os voy a hacer un ejemplo Pero la verdad Es que no me ha salido Y es que Messi Literalmente Es prácticamente imposible Quitarle el balón Y supongo que si Eligís a Cristiano Al principio Porque se dan a elegir Entre Cristiano y Messi También es bastante difícil Que os quite el balón Con Cristiano Creo No lo he probado Pero A priori Vale a priori Porque es de los jugadores Más chetados Del juego Por no decir Los dos más chetados Del juego No sé si cuando salga El juego para todos Podremos elegir A Messi o a Cristiano Digo eso Porque Obviamente Os acordáis Cuando Arteta En Sozermar 21 Estaba con la sombra Y no se veía Arteta Si no se veía la sombra De Arteta Porque aún no habían firmado Al 100% Los contratos Pues obviamente Las sombras Que hay en el logo Del USL También son jugadores reales Y obviamente No son ni Messi Ni Cristiano Ronaldo Entonces a lo mejor A lo mejor Solo a lo mejor Al principio Del USL Te van a dar a elegir Entre esos dos jugadores En vez de entre Cristiano y Messi Así que si entras a la beta Es muy importante Que entres Porque si tendrás A esos dos jugadores Chetados Que bueno No irán mal Pero a lo mejor Va mejor Messi Y Cristiano ¿Sabes? En fin La tiene Messi Que se va hacia atrás Se va hacia atrás Se va hacia atrás Y... Ah no 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 se va hacia atrás Es que no la tenía Messi Yo creía que Messi Se estaba yendo hacia atrás Hay cosas muy raras En el gameplay ¿Vale? Pero también tenéis que saber Que es The Social Manager Los gráficos y todo Así que pues bueno Por eso a lo mejor Hay cosas un poco raras Me quiero pillar un PC Para hacer directos del juego Sinceramente Mira yo le he dado a Skip Y mi rival no Eso quiere decir Que es un rival rival O sea es un rival rival Iba a decir Es un rival real Con el que me estoy enfrentando Iba a hacer Iba a hacer La táctica Que os iba a mostrar En próximos vídeos Pero la verdad es que De momento me la voy a guardar Y vamos a avanzar aquí Con Messi Que es prácticamente Imposible quitarle el balón Lo estamos viendo a continuación Que literalmente Es que nadie se lo ha quitado Y yo haciendo así Simplemente Marcamos el 3-2 A ver ¿Qué es mejor? ¿Pillar a Messi o a Cristiano? Yo creo que a Messi Porque En el saque de centro Cristiano No va a estar Disponible Pero Messi sí Y ya lo veremos El truquito Para marcar Todos los saques de centro Del Serga Meruno Así que suscribiros al canal Tenemos otro ataque del rival En el minuto 69 Que no llega a nada En el vídeo anterior De USL Nos hicieron un penalti Nos hicieron un penalti Cosa la cual Pues oye Está Está más que bien enseñarlo ¿No? En el vídeo anterior Y Bueno pues Vamos a ver Aquí por ejemplo Yo creo que si avanzo aquí No me la quitarán Efectivamente Le podemos tirar un balón largo Pero es que a lo mejor se para Entonces Se lo tiramos aquí E igualmente La defensa Hace su trabajo Muniain se va de Ederson Bueno Muniain ahora De repente ha puesto el turbo La verdad Cosa impresionante Vamos a ver este gameplay Amigos De verdad Yo creo que lo del gameplay Es un poquito Lo más flojito De este USL Pero claro Es lo más importante Esa es la pregunta La cosa es que te divierta el juego ¿No? Entonces el gameplay Es algo bastante importante De que te divierta el juego Yo no sé que está haciendo mi rival Tirando siempre Desde ahí Y a tomar por saco La verdad Vale Vamos a intentar sacársela a Messi A ver si podemos sentenciar el partido Con un 4 a 2 Y se la gana el rival Tío De verdad Molaría mucho En el sistema de defensas Ahora mismo Cuando Por ejemplo Aquí Molaría mucho Que los jugadores que están cerca Yo pueda como moverlos un poco O decir Hazle entrada O decir No le hagas entrada Deja que avance Cosas así ¿Me entendéis? Yo creo que eso daría muchísimo Pero que muchísimo 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 Messi se me ha quedado muy atrás Messi se me ha quedado muy atrás Pero bueno Tenemos ya el añadido Y creo que la última jugada Va a ser para nosotros Así que pues bueno Le vamos a tirar un balón largo Por aquí A Brahim Ahí está Y ahora simplemente Con un poquito de efecto Vamos a ver si podemos marcar Con Brahim Díaz Que gola Acabamos de marcar Amigos Para sentenciar El partido Marcar el 4 a 2 Una nueva celebración Que estáis viendo por aquí Que seguramente no hayáis visto En ningún canal Y pues bueno Marcamos el 4 a 2 Tres goles de Brahim Díaz Que creo que Debería de llevar más La verdad Oye ha sido un golazo Sinceramente ha sido un golazo Y yo creo Que no va a haber Ninguna jugada más Minuto 94 Efectivamente Ninguna más Y esto es un partido Totalmente completo Casi sin cortes De el USL Rivals Es decir Gameplay del USL Rivals Bueno Tengo muchas cosas Que comentar En próximos vídeos Pero como es una beta abierta Pues vamos a ir poco a poco También para que se desarrolle Cada vez más Y cada vez más Porque claro Aquí por ejemplo En la tienda Solo tenemos 3 opciones Que se van renovando De vez en cuando Pero claro Yo creo que falta algo más ¿No? Los clanes aún no están disponibles Ojalá haya guerra de clanes Lo del entrenamiento Volvemos a decir Que hay Una animación diferente Para cada entrenamiento Mira ves Esta es diferente Fíjate Ahí está Engañando al portero Esa de hecho No la había visto Creo que es nueva De la nueva actualización O sea que a lo mejor Hay nuevas A lo mejor Hay nuevas Cosa la cual me gusta Vale Los entrenamientos También tengo que hacer Un vídeo sobre ellos Porque no sabía yo Cómo funcionaban exactamente Pero ahora ya sé Cómo funcionan exactamente Entonces Me gustaría hacer vídeos de ellos Para probar el juego Amigos Tenéis link De Discord Del USL Abajo en la descripción Así que pues Ahí Deberíais de entrar Y cada semana Publican pues Nuevas plazas Para las betas Tanto en Android E iOS Así que pues nada Nos vemos en un próximo vídeo Espero que os haya gustado Y esto de los draft points Es bastante importante también Porque al final de cada temporada Se te suman todas las draft points Que tienes Y pasan cositas Cositas que quiero mostraros Así que En otro vídeo Nos vemos en un próximo vídeo Adiós